Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How to Como. Hoy hablaremos de ¿Por qué los botones de mi Touchback ya no funcionan y cómo arreglarlos? Quédense con nosotros para saber la respuesta. ¡Empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema. Bien, primero que nada vamos a recordar que los Touchpad son como tal mouse que vienen incorporado en los computadores portátiles. Estos como tal tienen un panel que es un sensor que responde al movimiento que damos a través de la yema de nuestro dedo. ¿Ok? Y se traduce en el movimiento del cursor. Ahora bien, vamos a tener también dos botones que son los que suelen dañarse con mayor frecuencia y obedecen al clic primario y al clic secundario. ¿Ok? Estos están disponibles en portátiles Windows o portátiles que provengan de la compañía Apple. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué se suelen dañar estos dispositivos? Bueno, puede ser por exceso de polvo o suciedad. Normalmente las personas no le hacen mantenimiento a sus computadores hasta que están dañados. Lo mismo sucede con el panel táctil o Touchpad. ¿Ok? En ese punto como tal, si tú nunca le has hecho mantenimiento a tu panel táctil, es posible que la falla esté sencillamente relacionada a mugre, polvo o suciedad. Por otro lado, también tenemos el tiempo de uso. Si tú tienes mucho tiempo utilizando esa laptop, pues es común que se haya venido desgastando el sensor y sobre todo los botones que acompañan al panel táctil. ¿Ok? Muchas veces se desajustan y ya no tenemos esa misma sensación que teníamos cuando estaban nuevos porque evidentemente están desgastados y ya no responden. ¿Ok? Finalmente puede ser, mis amigos, que ya su equipo sea muy viejo y no soporte las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos y algún driver no se está actualizando correctamente y por eso como tal el mouse no funciona bien. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, lo primero es ir descartando. Si tu equipo no es muy viejo, entonces no deberíamos suponer que sean problemas de driver. Por otro lado, también si tu equipo es relativamente nuevo, debemos asumir que no tiene mucho uso, así que quizás el problema sea la suciedad. ¿Ok? En ese caso hay que hacer una limpieza, para eso te puedes apoyar en el alcohol isopropílico y en bastoncitos de algodón o isopos, como se le conoce, y sumerges como tal el bastoncillo de algodón en el alcohol isopropílico y vas limpiando el panel. ¿Ok? Recuerden que el agua se seca mucho más lentamente que el alcohol, por eso se utiliza el alcohol isopropílico. ¿Vale? Ahora bien, los bastoncillos de algodón son recomendados porque te permiten llegar a las esquinas que suelen ser curvas y también tener mayor posibilidad de limpiar los botones. ¿Vale? Ahora, si luego de hacer esto nada funciona, entonces puedes probar desactivándolo y volviéndolo a activar desde lo que es la sección de software de tu computadora. ¿Ok? Si luego de eso no funciona, entonces en ese caso lo más recomendable como tal es que lo llevas al servicio técnico. ¿Ok? Bien chicos, ya tienen la información en sus manos, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.